Tony Alberto Medrano Reynoso, quien había sido condenado a 10 años de prisión por el robo de camiones en San Pedro de Macorís y que el pasado miércoles se escapó de la cárcel preventiva de esa ciudad, confesó que salió de la misma sin mayores inconvenientes. Saludos pueblo dominicano, yo hice este video para informar de que yo no me fugué de la preventiva de San Pedro de Macorís. Yo salí por la puerta, porque la puerta estaba abierta y a mí me condenaron a 10 años de prisión sin cometer ningún hecho. El profugo de la justicia aclaró que si le prueban un solo camión de los que supuestamente él se había robado, hoy mismo se entregaría a las autoridades. Si no, que los jueces le demuestren, si los jueces le demuestran al pueblo dominicano de que yo le he robado esos camiones a ese señor, yo me entrego, de lo contrario no me voy a entregar, mírenlo ahí. De igual modo, el fugitivo la emprendió contra el exgobernador de San Pedro de Macorís, Alcibiades Tavares, y un agente policial que según él lo torturaba. Alcibiades Tavares, con los policías que me torturó, una de las jueces que me condenó a mí, una de las jueces que me condenó a mí, es la hija, la madrata, la hijatra, de ese policía que fue uno de los policías que me torturó. Entonces, yo sí tengo que estar condenado a 10 años porque me torturaron, yo tengo que estar condenado, pero es que un ladrón de tierra desea una tierra que matan a unos periodistas, ahí en el yumbo de San Pedro de Macorís, ¿por qué no está condenado a más de 10 años por ese asesinato que hicieron con esos periodistas, por esa tierra que se robaron? El video que está circulando en las redes sociales fue originalmente suministrado al comunicador Juan Miguel Matos de la página Quisque Llanos donde quiera. Para Telenoticias, Giovanni Javier.